Hoy nos encontramos en una huerta de banano, les voy a hablar del producto Baditzi. Baditzi es un biofungicida microbiano a base de bacilos amiluliquefacen, el cual inhibe el desarrollo de la cigatoca negra. Este producto está formulado por la cepa MBI600, el cual coloniza la hoja de la planta, produciendo un metabolito que destruye la pared celular del hongo e impide que se reproduzca. La dosis recomendada son 300 gramos por hectárea, se aplica de forma aérea o terrestre y lo puedes encontrar en proveedor agrícola de Tecomán.